Código se eliminó en otro certamen una compañera de trabajo Fuerte el aplauso para el show gratuito Del señor Cristian Sergio Benetinto ¿Va a cantar Abel? No, 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 Abel Empieza Amor para vos ¡Dale Manuva! Y si te cuento los motivos Emoción de Okiato, es la emoción ¡Qué bárbaro! Que tengo hoy para reír Se terminó la madrugada de Jodita ¿Cómo te explico lo esencial de este programa para mí? El le cambió la letra Okiato dijo sí hoy Lleva alegría el que lo vea Hipotecó su cuerpo, Okiato Este es un grupo genial Entrega el sallete Yo te aseguro que lo ves Y no vas a poder parar Está bien el tema No me ha informado para dónde vas Si tu día no es genial Tenemos wifi, súmate Está bien el tema Cuando quieras relajar Vos ya sabes qué encontrar Queremos acompañarte A veces andamos cansados Pensando el tiempo de reír Okiato está preso ahora Con el YouTube o caseta Hoy vamos a estar ahí ¡Sí! No importa para dónde vas Se termina la lancha Yo voy sin mirar atrás Se termina el fútbol 5 Te tengo por delante Se está lindo el tema, Abel Che Cuando quieras relajar Vos ya sabes qué encontrar Queremos acompañarte Se terminan las hamburguesas ¡Adiós! ¡Adiós! Muy bueno el tema, Abel ¡Gracias por el show!